Bien, como ven, el preparado tiene que ser un poco como si fuese un yogur, no aguado, ¿ven? Tiene que ser espeso. Yo apenas, mojo apenita la punta del pincel para agregarle un poco de agua, ¿ven? No tiene que ser aguado, tiene que ser muy espeso. Se levantó con el pincel, cargo en el pincel, no sé si se ve, y con el pincel cargado, deposito, trato de que sea como un montículo, no es que arrastre el pincel, trato de que se deposite, o en todo caso, vuelven a ponerle después, pero tiene que ser alto. Si no es alta la carga, no va a salir, va a salir muy lavado, se abre el esmalte por el esmalte de base que tiene. En todo caso, el esmalte de base tiene que ser un esmalte duro en lo posible para que no se abra, pero si se abre, nada, va a ocasionar algo que se llama incompatibilidad, que en algunos casos queda bastante bien. Por ejemplo, lo que va a pasar quizás y va a tender a desaparecer son los cachetes, que voy a hacerle muy lavado para ver un poco la diferencia, pero igual tengo que cargarle, por más que quiera que se abra, tengo que cargarle esmalte. ¿Sí? Bien.